papi pero no tan no debajo del pasto del agua está bajando por el pasto suba la manguera para encima del pasto porque es de las cosas que es eso ya y viva para la quita lo quita lo quita el agua quita el agua quita el agua porque quita si le van echándole agua quita en el jabón cuidao cuidado cuidado lo atropella ay que están quedando muy bien mami mi hijo mira esto mi hijo mira esto mi amor 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 si mi amor si me amor mi amor mi amor Ya, ya Cuidado, único que le atropella y le pega Cuidado, mire Iván y se dan allá con trazas baldosas